Los perfiles profesionales son muy variados, como trabajadoras sociales, arquitectos técnicos, administrativos, graduado social o electricista, entre otros. Todos ellos han sido contratados gracias al plan extraordinario COVID-19, financiado al 100% por la Diputación Provincial de Cádiz. El total de la subvención concedida al Ayuntamiento de San Roque se eleva a 434.000 euros. Ordóñez, que también es responsable de urbanismo, ha saludado personalmente a las nuevas incorporaciones en este departamento y en asuntos sociales, lo hizo acompañado por la Teniente de Alcalde, Mónica Córdoba. El alcalde accidental mostró su agradecimiento a la Diputación Provincial de Cádiz, una institución que trabaja siempre por la creación de empleo. Indicó el alcalde accidental que todos han sido contratados para trabajar y tratar de satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos de San Roque, además de que esta actuación sirve para paliar el desempleo que ha sido agravado por la pandemia. Dándole la bienvenida, dando la bienvenida a estos 19 trabajadores que se han incorporado en este plan, en este convenio que tenemos extraordinario de COVID-19 por parte de la Diputación de Cádiz. Quiero dar, evidentemente, las gracias a esta institución que trabaja siempre por el empleo y, vamos, 19 desempleados más que vamos a tener entre sanroqueños y sanroqueñas para trabajar y tratar de, evidentemente, satisfacer las necesidades de todos los sanroqueños y sanroqueñas a través de actuaciones que vengan a tratar y a paliar tanto el bienestar como el desempleo, que ha sido agravado, evidentemente, por el COVID-19. Es una cuantía que repercute en su totalidad a la Diputación de aproximadamente 434.000 euros y, evidentemente, también está en diferentes zonas y diferentes delegaciones, sobre todo las más necesitadas, como es en urbanismo, en asuntos sociales, también comercio, mantenimiento de edificios municipales y, también, una persona de recursos humanos dedicada a poder llevar y gestionar este plan. Dar la bienvenida a estos chicos y chicas que se han incorporado, la mayoría son jóvenes y que, evidentemente, puedan ellos también rescatar de este sector público esa experiencia necesaria para, posteriormente, su formación tanto en lo público como en alguna empresa privada. En la primera fase, con contrataciones de abril a septiembre, se incorporaron tres personas a igualdad y servicios sociales, una a urbanismo, otra a comercio y dos a mantenimiento y conservación de edificios municipales. En la segunda fase, de junio a octubre, hubo una incorporación a comercio y otra a recursos humanos y, en la tercera, de agosto a octubre, se han contratado a dos personas para igualdad y servicios sociales, seis en urbanismo y dos en comercio.